Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos con Rosa. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estamos? Estoy muy bien, muy bien. El mes es 24 horas y ya está caminando. Camina un poquito por aquí. A la caminata. ¿Eh? Sí, ya anda bien, nada. Sí, la piel no te duele como antes. Que va, ni la mitad. ¿Nada? ¿La mitad? Eso es mucho. Nada, es que no me duele nada, nada, no me duele nada. Pero está muy nerviosa. Sí, nerviosa. Eso vamos a decir la verdad. ¿Por qué está nerviosa? Yo no lo puedo decir porque estoy muy nerviosa. Ya está, no pasa nada. Le voy a poner un poquito a esa tipa en los nervios. Yo no me quiero poner nerviosa, pero me pongo. Bueno, pues ya no estoy en la pierna. No, ahora mismo no. ¿Estás contenta con la cirugía? Uy, estupendamente. Yo quisiera que sigas bien ahí. La seguiría, sí. Dime una cosa. Si te hubiera... Si te hubiera sabido esto, ¿te hubiera pelado antes? Claro, claro que sí. Yo porque ella... Bueno. Ella lo encontró con internet. Con el Facebook, en este tengo agregado. Para que sufrí, ¿verdad? Unos dolores malísimos. Un sufrimiento de esa es la pierna que te dolía mucho, ¿verdad? Las dos. ¿Y ahora cómo está la cosa? ¿Bien, verdad? Está muy bien, muy bien. Oh. Bueno, eso es lo que yo quiero.